Ok, on tan los spawners Seguramente hay spawners Ay, cabrón Ok, puta madre, loco Nah, ya está No puedo, no puedo ¡No, me van a matar, me van a matar! ¡Bobby! ¡Me van a rematar, Bobby! Ahí están los spawners ¡Ahí están los spawners! Mi armadura ¡Pedazo de pendejo mojón! ¡Bobby! ¡Pinche chingadera! ¡La armadura! ¡Me la vamos a romper! ¡Bobby, me encerraste! Bobby, o sea, Bobby elige revivirme Con este cabrón encima Muy bien, Bobby, muy bien, Bobby Ahí está, ahora sí revíeme ¡Pinche Volby! Ok Ok Se va a romper la armadura Se me va a romper Se me va a reventar La verga Es que loco ¿Qué son estas pendejadas? ¡Bobby! ¡Bobby, no puedo! ¡No puedo, Marta! ¡No puedo! ¡Loco, no puedo! Tiene tres de vida el hijo de puta Tiene tres el hijo de puta No tengo armadura ¡La puta madre! ¡Ya váyanse! ¡Bobby! ¡Bobby! ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Lo sabía, Bobby Lo sabía Lo sabía, Bobby ¡O Bobbi morreu! Mano, no acredito nisso. Espera. Royer? Onde está? O que houve? Sí. ¿Está bien? Ok. Ok, Ana, está lagando. Sí, 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 está lagando bastante. Sí, sí, sí. Así estoy yo. Veo a todo el mundo quieto y yo voy así... Sí, sí, ok, ok. Ok, ok. Faz sentido, faz sentido. Pero morimos muy lejos, morimos muy lejos. Put...